con el otro paralelo desarrollamos este ejercicio y la idea es que usted lo vea está en el canal de YouTube sin ningún problema usted lo puede revisar pero nosotros el día de hoy vamos a desarrollar este ejercicio que es similar de alguna manera pero es bueno hacer la diferenciación ya muchachos, entonces cuando nosotros tenemos un ejercicio siempre lo más sano es desarrollar de inmediato de inmediato el diagrama de cuerpo libre más conocido como el DCL el DCL este va a ser la figura que se le va a entregar en el certamen y usted lo transforma en un DCL sin tantos detalles ok pero con algo más importante que son que son los vectores los vectores de fuerza y quizá alguna indicación de algún momento entonces para este ejercicio nosotros tenemos que encontrar el momento que se genera en el punto O el punto O está acá donde lo estoy indicando ahí está el punto O y está más claro aquí en el diagrama de cuerpo libre que se indica claramente donde está el punto O entonces este ejercicio en primera instancia uno lo puede observar y uno desearía que este sistema esté equilibrado y eso significa que la suma de todos los momentos y las fuerzas sean igual a cero entonces yo tengo que encontrar lo que pasa en el punto O lo que hay en el punto O entonces si me fijo bien yo puedo asumir que en el punto O ahí es un sistema interno y por consiguiente yo tengo que equilibrar este sistema tengo que equilibrar este sistema es más voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de nuestro elemento dejando afuera en primera instancia toda esta parte después me voy a hacer cargo de eso así que ojo ahí después me voy a hacer cargo de eso y lo primero va a ser entonces nuestro diagrama de cuerpo libre ahí voy a subir esto que probablemente a usted le molesta porque a mí también me molesta dando vuelta eso exactamente ahí ahí entonces tengo acá tengo ahí tengo acá ahí 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 como esa especie de torreta que hay encima de todo esto y y acá y aquí lo voy a lanzar hasta allá este diagrama de cuerpo libre ya de esta grúa de nuestra grúa que son estas grúas de construcción que probablemente varios de ustedes lo han visto la reconocen y está subiendo un sistema un elemento está subiendo un elemento un estanque un objeto de cemento material para la construcción ahí puede ser diverso lo que está subiendo entonces este sería nuestro punto o nuestro punto o nuestro punto cero aquí tengo mi doble b uno también existe una fuerza que va hacia abajo que es el contrapeso es el contrapeso de este sistema ahí está que nos faltarían las distancias las distancias acá aquí ahí ahí y le llamamos entonces con el nombre que aparecen ahí de uno de dos muchachos de uno de dos doble de uno doble de dos no son incógnitas para nuestro ejercicio eso lo conocemos se conocen esas distancias y si no se conocen se va y se mide y se calcula puedo conocer también el peso doble b uno el doble b dos no son incógnitas es incógnita para nosotros lo que va a pasar en el punto o eso para nosotros es la incógnita en este ejercicio ¿por qué? porque tengo que equilibrar mi sistema con el fin de que esté de alguna manera sin la posibilidad de que esto vaya a volcarse entonces en primer lugar necesito ver que este sistema yo no conozco W1 yo no conozco W2 y por lo mismo de inmediato puedo pensar que el sistema tengo que averiguar que podría estar girando y también se podría estar trasladando si yo lo veo así como está este sistema se está yendo hacia abajo este sistema va hacia abajo entonces para que no vaya hacia abajo nosotros vamos a generar una reacción esa reacción nosotros la vamos a llamar R R O R O y R O lo puedo calcular lo puedo calcular mediante una sumatoria de fuerzas en el eje I igual a cero en nuestro diagrama de cuerpo libre de la parte superior de nuestra grúa está sin la columna solamente la parte superior de nuestra grúa solamente entonces veo reflejado esta fuerza W1 W2 y R sub cero entonces calculo digo la sumatoria va a ser R sub cero menos menos W1 menos W2 igual a cero por ende R sub cero que es mi incógnita va a ser igual a la suma de W1 más W2 yo esa ecuación o este resultado la voy a dejar por acá para dar respuesta después cuando ya le dé valores a W1 W2 para explicar un tema más detallado pero mientras ya tengo el resultado de R sub cero que es una reacción muchachos de fuerza entonces hay dos fuerzas que están llevando esto hacia abajo y hay alguien que está llevando esto hacia arriba ¿quién sería? bueno profesor sería esa torre que usted borró delante correcto esa torre que una serie de estructura unida una tras otra y se van armando una tras otra esas están soportando toda esa carga W1 y W2 lo primero voy a hacer este análisis después me voy a ir a la otra estructura me voy a ir paso a paso paso a paso nosotros no podríamos decir en este instante que el sistema está girando ¿no? ¿por qué? porque como no conozco W como no conozco D1 como no conozco D2 como no conozco W2 solo sé que podría tener una tendencia a provocar un giro se podría girar esto de alguna manera ¿no? entonces yo voy a asumir voy a asumir que existe la posibilidad de que esto gire ¿ya? y pudiese girar con sentido de las manecillas del reloj ¿no? 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 ¿cómo podría girar en contra de las manecillas del reloj y por qué lo hago todo en este punto en el punto O? porque ahí es donde está el equilibrio ahí es donde se está pivoteando nuestro sistema nuestro balancín ahí obviamente es donde se está soportando nuestro elemento en donde va una fuerza en un extremo hacia abajo y el otro extremo hacia abajo que logra que esto puede estar de alguna manera equilibrado cuando digo que esté equilibrado voy a decir que el momento en ese punto la sumatoria de momento va a ser igual a cero pero en este instante yo no me puedo jugar por eso tengo que calcularlo ¿ya? y como no tengo valores yo no sé cuánto vale W1 W2 sé que existen sé que existen pero por lo mismo voy a tener que dejarlo en función de aquello imaginémonos que W sea muy muy alto frente a W1 el sistema tendría a tener ese giro en ese punto en el punto O que eso le vamos a llamar una reacción de momento tal como existe la reacción de fuerza existe existe una reacción de momento entonces esa reacción de momento tenemos que dibujarla ¿ya? y la voy a dibujar de la siguiente manera como es probable que W1 vaya a generar un giro para acá un giro sentido antihorario porque W2 es mayor que W2 y además tiene una mayor distancia va a generar esto a tu sistema este giro este giro sentido antihorario por ende si no existiese nada que se opusiera a ese giro las grúas pasarían todas en el suelo estarían todas en el piso y usted me va a decir profe pero eso no pasa correcto eso no pasa ¿y por qué eso no pasa? porque existen reacciones por ejemplo como esta hay una reacción una reacción una reacción voy a hacerlo mejor con este la misma una reacción de momento una reacción de momento contrario a esa intención que tiene W1 de hacer que esto se vaya a volcar recuerde que W1 que es más pesado que tiene una distancia más grande genera un momento con sentido antihorario nosotros vamos a generar una reacción que le vamos a llamar una reacción M M M M sub 0 que sería que sería el momento en el punto 0 que sería el momento en el punto 0 ese momento en el punto 0 tengo que calcularlo porque con eso voy a saber que tengo que instalar en mi punto 0 para que esto resista y no ten todas las grúas en el piso ¿por qué? porque ese momento me generaría un giro tan grande que esto se inclinaría y haría que todo se fuese hacia abajo y eso no ocurre ¿no? es como pregúntese por cuando hay un un letrero que es un se da el paso un pare ¿no? que está ahí ¿no? soportado con un con una viga de metal ¿no? que va hacia abajo ¿no? corre viento esto se mueve de alguna manera el viento que choca sobre ese se da el paso o contra ese pare así que esto se trate de plectar pero abajo hay un sistema que dice no, no, no usted no puede doblarse más que esto ¿no? y si y hay una restricción de ese movimiento nosotros a eso le llamamos que es una viga empotrada ¿no? tal como déme dos segundos como esto que está acá la repisa de este televisor está de alguna manera empotrada en la pared ¿mediante qué? mediante un perno que uno pone acá un perno que uno pone aquí ¿no? en este caso en este ejercicio usted va a decir profe pero aquí ¿dónde están los pernos? ahí se utilizan los pernos pero el perno más importante es el que nosotros vamos a dibujar acá nosotros tenemos que hacer esta columna llega acá abajo ¿no? y acá abajo se pone sobre una estructura ¿no? sobre una fundación ¿no? una fundación que es rígida es de concreto muy resistente ¿no? muy resistente ahí va a estar nuestra estructura y tal como le indiqué esta estructura tiene etapas que se fueron levantando así ahí es cosa de que usted vea esta grúa en cualquier lugar y tienen esa estructura ¿no? o los andamios ¿no? esa estructura y abajo muchachos si lo dejáramos así puesto encima de este radier que yo les comenté ¿no? este radier obviamente tiene una un ancho ¿no? tiene un largo ¿no? tiene un espesor ¿no? y este es una fundación ¿no? para poner esta torre ¿no? y esta torre van a ver aquí unos pernos de anclaje que van a estar soportando esta torre esos pernos de anclaje van a ir directamente conectados a esta fundación que hicimos para poder levantar toda esta estructura hacia arriba ¿no? vamos a hacer un radier con cemento con arena con ripio y antes de que se seque probablemente vamos a dejar ahí unos pernos hacia arriba grandes ¿no? y van a estar los pernos solamente la cabeza no lo vamos a ver vamos a ver solamente el pernito hacia arriba y probablemente eso ustedes lo han visto en más de alguna ocasión en alguna construcción en alguna casa nueva ¿no? en algún lugar en un colegio etcétera usted ve el pernito que sale y eso es obviamente porque después yo encajo pongo ahí mi estructura y después aprieto con un perno ese con una con una tuerca con una tuerca encima de ese perno y así yo dejo sujeto este sistema eso son los pernos de amplaje hay diferentes tipos de amplaje hay unos pernos de amplaje tipo J hay otros tipos de pernos que cuando se van apretando se van abriendo entonces después para sacarlo es imposible a medida que uno va apretando eso se va extendiendo es casi como el uso que nosotros desarrollamos en la casa para poner un un cuadro un televisor una repisa ponemos un taruco y después empezamos a apretar el tornillo entonces el taruco se empieza a extender porque el tornillo lo empieza a abrir entonces queda apretado y como es mayor el peso estos pernos se dejan ahí y después de un tiempo que esto se saca se saca la grúa esos pernos quedan ahí algunos los dejan ahí otros los cortan mediante un esmeril angular los cortan y queda como si nada hubiese habido en esta losa otros los dejan en caso de etcétera dependiendo de que estamos haciendo que estamos utilizando estos tanques gigantes de combustible también tienen pernos de anclaje o sea los pernos de anclaje son muy muy utilizados entonces muchachos ¿por qué les hablo de esto? ¿por qué este M sub cero este M sub cero quizá no influye tanto en este punto pero sí que influye acá abajo entonces este M sub cero que estamos calculando aquí nosotros después lo vamos a llevar hacia abajo paso a paso y ese es lo que vamos a ver el día de hoy ¿cómo puedo llevar este M sub cero allá abajo? porque me interesa saber qué pernos voy a utilizar que me permitan soportar una tensión o una compresión o un esfuerzo de corte y eso nosotros más adelante más o menos en un mes más vamos a hablar de esfuerzo normal y esfuerzo de corte el esfuerzo normal puede ser de tensión o de compresión y el esfuerzo de corte las ecuaciones son muy sencillas son el esfuerzo normal una fuerza dividido por un área y el esfuerzo de corte es una fuerza dividido por un área de corte similares son sencillas pero hay que entender todo lo que viene previo nosotros estamos haciendo este trabajo para encontrar esa fuerza por ende esta asignatura parte con todo este contenido pero allá queremos llegar queremos llegar a calcular ese esfuerzo normal porque con eso usted va a poder saber qué perno va a seleccionar y no solamente el diámetro del perno sino que la calidad del perno usted estuviera en ciencia en los materiales en ciencia en los materiales le hablaron de la calidad de los pernos probablemente pero eso le decía mira aquí hay una cabeza de un perno y en esa cabeza del perno viene un numerito esa cabeza del perno viene como un 8.8 y eso significa que tenía un gráfico esfuerzo de formación en donde te indicaban el SI y el SU que son los límites de fluencia los límites de ruptura entonces queremos llegar a eso a mezclar ustedes vieron en ciencia de los materiales con lo que estamos viendo en esta primera etapa de resistencia de materiales que es toda la estática para que al final del curso nosotros podamos seleccionar tipos de pernos áreas de pernos calidad de pernos o de otros materiales el diámetro de un cable lo que fuese ustedes tuvieron ciencia en los materiales y vieron lo que les comenté esta calidad de pernos ¿cierto? imagino que sí el silencio porque obviamente yo voy a usar esa información y voy a decir que usted ya lo sabe en algún certamen yo voy a decir ah esto ustedes ya lo manejan porque lo vieron con el profesor en ciencia de los materiales entonces ahí se tenía que responder la pregunta va a llegar el momento y yo lo voy a preguntar para asegurarme nuevamente pero espero que no se quede callado es así profesor lo mismo entonces ahora tengo que calcular MO ¿quién es MO? el momento como reacción la reacción de momento en el punto O en este punto en este punto hay una reacción de fuerza y hay una reacción de momento ¿cómo calculamos eso? bueno lo calculamos mediante la sumatoria de momento adivinen en qué punto en el punto O me conviene hacerlo ahí obviamente igual a cero vamos a decir que el sentido antihorario es positivo profesor ¿puede ser el sentido horario positivo? sí también el sentido horario positivo vamos a llegar a lo mismo entonces sentido horario positivo lo digamos nos posicionamos en el punto O nos posicionamos en el punto O y vemos que R sub cero llega al punto O recuerde si una fuerza llega directamente al punto donde usted está generando el momento esa fuerza es incapaz de provocar un giro no genera giro por ende no genera un momento por ende no está en esta ecuación ¿por qué? porque no genera giro así de sencillo en cambio W2 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 me genera un giro horario horario positivo ¿no? pero no puedo dejar solamente W2 tengo que multiplicarlo por la distancia de 2 W2 por distancia de 2 menos W1 ¿por qué menos? porque me genera un sentido antihorario ¿ya? si usted se posiciona en R en el punto cero si usted se posiciona en el punto cero su palma va a ser D1 y W le cierra la palma y genera un giro antihorario por lo mismo aquí lo dejé como negativo 1 multiplicado por D1 ojo todavía nos doy valores a W1 a W2 a D1 a D2 ya lo vamos a dar pero quiero que se acostumbre a ver los ejercicios en primer lugar con letras y luego lo lleve a numeritos ya vamos a decir profesor estamos listos esto es cero porque no hay más fuerzas capaces de generar momentos yo le voy a decir ojo hay un momento actuando en su diagrama de cuerpo libre en su DSL hay un momento que está actuando y si estoy haciendo una sumatoria de momentos ¿cómo no lo voy a incorporar en esta sumatoria de momentos en el momento M0 lo tengo que incorporar lo tengo que sumar acá entonces como he dicho sentido horario sentido horario es positivo y M0 es positivo entonces me quedaría más M sub cero y ahora sí igual a cero profesor a M sub cero usted no le agregó una distancia no porque el momento M sub cero ya es un momento no es una fuerza tampoco es una distancia el M sub cero es una fuerza por una distancia ya está ya ya está transformado en un momento y como estoy sumando momentos lo tengo que incluir durante la sumatoria durante la sumatoria de fuerzas en I se dio cuenta que no sumamos en nuestra ecuación era R0 menos W1 menos W2 igual a cero ¿y por qué no sumamos M sub cero? ¿o restamos M sub cero? profesor porque M sub cero es un momento no es una fuerza por más que tenga fuerza dentro es un momento no es una fuerza por ende aquí usted está sumando solamente fuerza exacto esa es la respuesta ¿no? entonces despejo M sub cero va a ser igual a W1 por D1 menos W2 por D2 ¿no? y es a donde lo puedo dejar no, 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 no la estoy dando no, 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 no la vamos a tomar que igual lo vamos a guardar ah, que moví ahí ahí perfecto aquí lo voy a dejar y me recuerdan ustedes cuando lo andé buscando profe está ahí arriba entonces entonces ya tengo la respuesta AR cero y AM cero entonces yo ahora recordando cómo es esta grúa esta grúa tiene su sistema acá arriba horizontal que es donde se generan mediante polea y un motor van moviendo este sistema para allá o para allá dependiendo a donde lo quieren dejar pero además hay un motorcito acá con un cable que hace que esto baje o suba baje o suba y por el otro lado tienen un contrapeso un contrapeso que en las grúas más antiguas es un contrapeso estático hoy en día algunas grúas tienen un contrapeso dinámico que se van moviendo dependiendo la carga que nosotros queramos subir y por lo mismo me permite subir mayor carga porque hago que mi m0 esté casi siempre muy cercano a 0 así no genero tantas solicitaciones de fuerza acá abajo que lo vamos a ver ahora y se los voy a explicar entonces es una opción pero en este caso esta es fija entonces voy a borrar acá y voy a hacer el diagrama del cuerpo libre de la torre obviamente va a ser ahí aquí voy a hacerla acá solamente para recordarnos que era la torre ahí entonces ahí dibujé la torre recuerde si estamos en un certamen no hay que hacer tanto detalle lo hice para recordar que era el DCL de la torre ahí la torre entonces veo si hay algún punto que comparta la torre con el sistema de grúa que está arriba te va a decir si profesor hay un punto que se comparten y es justamente aquí que usted lo llamó o el ejercicio no yo lo llamé que era el punto O entonces vamos a decir que ese es nuestro punto O y acá y acá muchachos nunca se le olvide esto nosotros aquí vamos a trabajar con acción y reacción si en un diagrama de cuerpo libre hay un punto y en ese punto hay una serie de reacciones internas que son reacción interna R sub 0 y M sub 0 porque W y W2 son fuerzas externas R sub 0 es una reacción interna entonces en cualquier en cualquier figura donde usted dice ya voy a hacer un despiece voy a hacer este diagrama de cuerpo libre primero el de esta torre esta torre entonces tiene un largo y acá arriba tiene un punto 0 un punto O y estaba conectado con esta grúa esta grúa también tenía un punto O entonces si yo en esta grúa dibujé un vector hacia arriba en mi otro diagrama de cuerpo libre o sea en mi torre voy a tener que dibujar ese mismo vector con la misma magnitud pero con una dirección diferente acción y reacción si tengo una fuerza que va a la izquierda en un diagrama de cuerpo libre y voy al otro diagrama de cuerpo libre y comparten el mismo punto en ese punto yo tengo que generar una fuerza contraria o sea la derecha ¿por qué? porque el otro diagrama estaba a la izquierda eso siempre usted lo tiene que mantener en estos ejercicios y eso de repente se hace lo complejo de estos ejercicios pero si mantiene ese orden no lo debería nunca no debería nunca perderse entonces ¿qué tenemos? tengo un RO ah profesor RO usted lo dibujó hacia arriba acá y es más ese RO le va a dar positivo porque W1 y W2 va claramente que va hacia arriba por ende acá usted lo tiene que dibujar con sentido contrario con sentido contrario y lo llama RO como también RO está molestando sabemos que ya es el punto y estamos vamos a decir profe le faltó otra reacción que poner en ese punto porque lo único que puso fue la reacción de fuerza ¿dónde dejó la reacción de momento? ahora tiene razón no la había puesto entonces vengo y dibujo y digo ah acá tengo mi M0 que tiene un sentido que tenía un sentido horario como las manecillas del reloj las 12 las 3 las 6 las 9 manecillas del reloj ¿cómo lo tengo que llevar al otro diagrama de cuerpo libre si comparten el mismo punto? profesor acción y reacción si aquí usted tenía esta reacción de momento el sentido horario bueno acá dibujo con sentido antihorario 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 voy a dibujar ahí varias veces para que quede más unito y sepamos todos que estamos hablando del mismo M0 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 entonces acá le damos el nombre M M0 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 ya perfecto M0 tenemos que equilibrar la columna ¿por qué? porque si nos damos cuenta este sistema este sistema estaría biéndose afectado porque hay pura hay una fuerza única que va hacia abajo por ende tenemos que equilibrar este sistema y lo que podemos decir ahí que abajo justamente donde yo delante les dije muchachos acá abajo hay que poner una fundación o cuando hacen esta clase y ponen estas fundaciones que le llaman estos pollos, es lo mismo normalmente más grande y un rabier más grande y aquí va una fuerza hacia arriba una fuerza R O R sub O R sub O esta columna esta columna está siendo sometida a un esfuerzo de compresión vamos comprimiendo esta columna ¿por qué? porque mire, tengo mi diagrama de cuerpo libre y tengo dos fuerzas que están llegando a ella comprimo mi columna mi torre ¿estaría equilibrado? profesor, esto tengo mi duda porque existe un momento ahí arriba m sub cero que acá abajo no está pero está equilibrado con la fuerza yo le diría sí, pero ojo tal como usted me indicó ese momento que usted está indicando ahí arriba va a afectar acá abajo porque va a hacer que esto se flecte ¿ya? se flecte se vaya hacia allá ¿no? entonces tengo que poner acá abajo una reacción que se oponga también a este momento ¿por qué? porque si yo me centro acá voy a poner un puntito voy a llamarlo el punto A ¿ya? el punto A ¿ya? el punto A es ese punto justamente ahí donde está descansando la grúa en esta fundación ¿ya? entonces en ese punto si yo proyecto R sub cero esa fuerza pasa por ese punto si yo proyecto este R sub cero pasa por ese punto entonces ni R sub cero superior ni R sub cero inferior genera momento correcto no me genera momento pero ¿quién generaría momento en el punto A? el momento sub cero esta reacción de momento que viene desde acá también me va a afectar acá ¿y qué tengo acá? una reacción con sentido antihorario M sub cero acá es antihorario por ejemplo ¿usted cómo va a actuar acá? profesor aquí tendría que actuar no es más no está con eso usted tiene que actuar entonces con un sentido horario para que se oponga para que se oponga a ese M cero ¿eh? entonces usted creó acá otra reacción muchachos esto tiene que ver finalmente cómo usted tiene la capacidad de equilibrar los sistemas ¿no? aquí acaba de equilibrar ¿eh? esta grúa mediante todo lo que estamos desarrollando acá ¿eh? que es más aquí le puedo dar el nombre de M más grueso M A M A que en definitiva es igual que M cero no hay otra opción ¿no? M A M A es igual a M cero ¿no? entonces puedo usar esto que indicamos acá no hay que hacer nada nuevo podríamos hacer una sumatoria de fuerzas sí profesor podemos hacer una sumatoria de fuerzas en I pero tendría que R sub cero va a ser igual a R sub cero voy a decir que M A es igual a M sub cero ya está listo ¿no? entonces se dirá profe ya ¿qué sacamos ahora? ¿a dónde ella nos lleva a esto? nos lleva a que esa columna se está comprimiendo y además se está flexando pero hay que dar un paso siguiente y el paso siguiente es es lo siguiente vamos a dibujarlo acá aquí ¿qué es esto? ¿qué es eso profesor? quiero decir esto es la plataforma de concreto donde descansa esta grúa pero yo no lo voy a hacer en 3D vamos a analizarla solamente en 2D esta es el DCL de la plataforma DCL de la plataforma o alguien puede poner radier o lo que fuese entonces nuevamente nuevamente este radier este radier este radier le llega una fuerza R sub 0 ah profesor será la misma correcto es este mismo R sub 0 entonces usted ¿qué va a hacer? ah profesor ahí está R sub 0 le voy a decir no no puede usar esa fuerza no puede usar esa dirección de esa fuerza ¿por qué? porque tú estás trabajando ahora en otro diagrama de cuerpo libre estás trabajando en el diagrama de cuerpo libre de la de la plataforma por ende aquí es acción y reacción aquí va hacia abajo este sería nuestro R R O ah entiendo entonces profesor si aquí usted puso R O hacia abajo y aquí usted tenía M A con sentido horario aquí va a tener que dibujar entonces un 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 sentido antihorario correcto antihorario antihorario vamos a dar ahí vamos a dar ahí vamos a dar ahí para que quede bien pintado eso ahí está ahí está ahí está y lo llamamos M aquí M puedo llamarlo MA pero llamémoslo M0 si sabemos que MA y M0 es lo mismo así que y así mantengo todo lo que calculamos acá y sin confundirlo ya perfecto eso es la plataforma recuerde le voy a hacer el recuerdo que usted tenía una estructura que estaba sobre esta plataforma y que aquí hay unos elementos que le llamamos los pernos de anclaje los pernos de anclaje después dibujo el otro hace mucho retroceder aquí va a estar este perno de anclaje este perno de anclaje lo quiero dibujar de otra manera porque me está quedando bien aquí ahí está mi perno de anclaje ahí está mi perno de anclaje obviamente yo lo dibujo pequeñito pero porque frente a la grúa son pequeños pero no dejan de ser grandes cuando uno los tiene en la mano estos pernos de anclaje igual son pernos no menores no es como un tornillo que uno utiliza para pegar un cuadro entonces esta estructura tiene un sistema aquí metálico también que va unido a esta plataforma de concreto y en esta estructura metálica una placa de acero ahí hacemos las perforaciones para ajustar donde quedaron estos pernos de anclaje que solamente le vemos este hilo hacia arriba ¿por qué? porque la cabeza del perno está acá abajo nosotros no vemos la cabeza del perno la cabeza del perno está acá abajo está bajo el concreto está bajo el concreto no se ve ¿no? así que lo que sí se ve lo que sí se ve va a ser la tuerca una tuerca que nosotros la vamos a apretar ahí con mucha fuerza o más que mucha fuerza con la fuerza prudente pero para generar una buena un buen apriete y que esto soporte ahí está la tuerca eso normalmente se hace con una llave hidráulica que normalmente la llaman la high torque por la marca o también con llaves neumáticas como los de cuando van a apretar una una tuerca de un auto móvil en una organización lo apretan con una llave neumática aquí como estamos hablando de pernos muy muy gruesos probablemente lo hacen con una llave más hidráulica más que neumática entonces en este diagrama de cuerpo libre esto no existe ojo yo lo debo aquí para que usted no pierda que ahí está la estructura para arriba entonces este esta fuerza r sub cero está aplastando a su plataforma su plataforma resiste mediante mediante la conexión que tiene esa plataforma y el mismo suelo recuerde que en el suelo antes de poner esta plataforma hicieron un trabajo de compactación ¿sí? 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 esas maquinitas que usan para compactar la tierra eso lo utilizan ahí y queda la tierra compactada más resistente y luego hacen este radier porque si no la compactan y tiene alguna falencia cuando hagan el radier se va a secar ustedes van a poner carga se les va a quebrar de inmediato ese radier esa plataforma ¿ok? pero hay otra fuerza que es este momento que va a hacer que se levante esta esta base metálica ¿por qué? porque se está girando entonces ahí usted va a decir profe ahí están los pernos de anclaje resistiendo ¿no? a ver un perno de anclaje yo me voy a poner solamente como ahí de otro color de otro color de otro color de otro color que usan y negro se va a confundir un verde pero un verde más fluorescente ahí ya me voy a borrar si las fuerzas que estaban acá bajito esa entonces aquí voy a poner no se nota nada no mejor azul nomás se nota un poco más aquí lo voy a poner más grueso ahí ahí y ahí totalmente perpendicular a la plataforma ¿no? perpendicular a la plataforma que es la resistencia que va a entregar de alguna manera el ahí ¿ya? la plataforma está anclada a la columna ¿ya? mediante estos pernos de anclaje pero la columna al querer irse por ejemplo hacia la derecha porque se generó mucha carga acá W por ejemplo se incrementó esta carga W ¿qué va a pasar con esta grúa? ah profe se va a ir hacia allá ojo si existiese eso tendríamos puros problemas ¿ya? y tendríamos muchos accidentes de grúa y eso no ocurre ¿por qué? porque este perno que está acá se opone a ese giro este giro M sub cero está tratando de levantar esta plataforma que habíamos hablado que era una placa de acero la está tratando de separar del radier pero ahí está ¿quién resiste eso? ¿quién resiste eso? el perno de anclaje el perno de anclaje dice no, no, no yo voy a generar esta fuerza hacia abajo porque así yo me opongo ¿de qué manera? si usted se posiciona en este punto en el punto O dice ah, profe de aquí hasta acá eso le voy a llamar fuerza fuerza del perno fuerza del perno y obviamente aquí también tengo una fuerza del perno profesor esa fuerza del perno voy a borrar esta que está acá porque ya asumimos que ya se equilibró el RO el RO recuerde que es una fuerza que está generando que esto se vaya hacia abajo pero ahí está la plataforma de concreto que dice no, no uno puede ir más abajo yo sostengo acá y más abajo está el piso que estaba compactado que está resistiendo todo eso por lo mismo no se hunde porque si no existiera esa resistencia la torre se hundiría se iría hacia abajo que ha ocurrido cuando no se hace un buen trabajo de compactación ojo pero ahora vamos a estar en la etapa de ver qué pasa con este momento sub cero el momento sub cero genera un giro en esta plataforma con sentido antihorario entonces la plataforma desde este punto hasta donde está actuando esta fuerza se recuerda que yo la distancia la ponía en amarillo bueno vuelve a ver esta línea amarilla hasta ahí ojo también está ahí entonces ¿qué voy a tener? entonces ahí se tiene una distancia una distancia de voy a llamar una distancia de una de pequeña porque aquí hablamos de de mayúscula de mayúscula para no confundirlos entonces tengo m sub cero que tiene un giro sentido antihorario por ende fp me tiene que apoyar para generar un giro horario y la única manera de que me genere un giro horario es el giro que le di yo acá o la dirección a la fuerza fp una fuerza que iba hacia abajo pero fp del lado izquierdo ¿hacia dónde tiene que ir? profe sumatoria de fuerza aquí tiene una fuerza que va hacia abajo y aquí tiene que ir hacia arriba y además ahí si la dibujo hacia arriba ¿qué estoy creando? estoy creando un momento par y el momento par me va a ayudar a contrarrestar el giro de MO tengo MO tengo fp y fp pero fp me genera un giro horario fp y fp ambas me generan un giro horario y hace que esto esté equilibrado por fin hemos encontrado el equilibrio de todo este ejercicio ¿ah? entonces muchachos voy a borrar esta torre ¿ah? por espacio voy a borrar esta torre y voy a hacer la ecuación final ¿la ecuación final de qué? para encontrar fp ¿ah? recuerde que yo voy a calcular como que este sistema tuviese un perno de anclaje en orientación sur otro orientación norte otro orientación oeste y otro orientación oeste ¿ah? tiene cuatro pero realmente no son cuatro son muchos más pero obviamente voy a hacer el cálculo con uno y después le voy a decir mira ¿qué pasa si hubiesen habido cinco que nos dan clave en esta hilera y cinco en esta hilera? ah entonces lo multiplicamos por cinco por dos si nos daría diez perfecto pero se lo voy a explicar de inmediato sumatoria de momento en el punto O allá abajito en el punto no este le llevamos llamado el punto A ¿ah? ese era el punto A el punto A igual a cero sentido horario vamos a decir que es positivo ¿qué tengo en primer lugar? ¿qué tengo en primer lugar? tenemos FP que es la fuerza del perno profesor eso lo tiene que multiplicar por la distancia bueno lo multiplico por la distancia sentido horario de FP correcto sentido horario usted se posiciona en el punto A su palma va a ser horizontal va a ser esa línea amarilla y FP le cierra la mano más FP que FP profesor la segunda aquí también tiene una fuerza del perno y también para una distancia muy bien y aquí yo estoy generando el par de momentos que hablamos el día de ayer el par de momentos menos M0 porque M0 está con un sentido interior y como estoy haciendo sumatorias de momento M0 es un momento ¿ah? sería M0 igual a 0 y resuelvo M0 yo lo conozco lo tengo acá arriba es cosa de darle valores a esto por ende M0 no es una incógnita para mí para nada no es una incógnita entonces ¿qué voy a tener acá? ah y la distancia D muchachos tampoco es una incógnita ¿por qué? porque yo me voy con una regla o con una cinta de medir o un flexómetro y yo mido y digo ah mira son dos metros ¿no? es más vamos a decir que son dos metros cinco para el ejemplo ¿no? entonces es conocido D entonces aquí yo tengo que separar F F F es mi incógnita ¿no? por ende F P que es la fuerza que resiste el pernilanclaje que lo estoy tensionando ¿no? porque acá hay uno de los sacanos porque si esto se da vuelta él me va a decir no, no, no usted no se va a dar vuelta estoy yo para resistir eso F P por M0 dividido dos veces el diámetro va en la distancia la distancia del diámetro disculpe ¿no? ahí me queda esa ecuación voy a borrar esto para dejar espacio porque yo me quedo con esto esto es lo importante para mí ¿no? agua aquí entonces ahora yo podría decirle ya estimados usted tiene valores ¿no? ya desarrollamos esto y sabemos que existen algunos valores para las indicaciones que vamos a hacer por ejemplo sabemos que W1 es igual a 5000 N sabemos que W2 son 2800 N conocemos D1 que son 11 metros conozco D2 que son 5 metros por esa información yo te podría preguntar ¿cuál es la fuerza que resiste el perno de anclaje? ah tengo que encontrar M0 entonces sería M0 igual a W1 a 5000 N por D1 que sería 11 metros menos W2 W2 2800 N multiplicado por D2 5 metros 5 1000 por 11 menos 2800 por 5 M sub 0 es igual a 41 mil newton metros esa es la unidad ahora me voy acá y digo ¿cuál es la distancia desde el centro de la columna a donde están los pernos de anclaje? profe esa distancia es de 2 5 metros excelente entonces digo la fuerza del perno va a ser igual a 41 mil newton metro dividido dos veces 2,5 metro entonces sería igual dividido a lo pariente 2 por 2.5 y el resultado de la fuerza voy a subirlo un poquito más para dejarlo bien abajo la fuerza del perno es igual a ocho mil doscientos elimino los metros newton y ahora puedo decir que cada perno o sea este perno o este perno le va a tocar resistir ocho mil doscientos newton en caso de que este elemento porque lo que puse aquí fue la carga máxima que podía subir este sistema y de uno es el último la última distancia que puede llegar este este peso de dos es la máxima distancia que puedo instalar este contrapeso y W2 es el contrapeso no hay más obviamente se puede subir aquí una gaviota un pajarito y puede subir un poquito más pero a lo mínimo y además que igual voy a trabajar con factores de seguridad yo cuando elijo un perno lo voy a elegir un perno de ocho mil doscientos newton como fuerza que resista máxima voy a pedir uno más alto pero así empezamos nosotros ya a darnos cuenta a dónde queremos llegar nosotros vamos a analizar elementos estructurales que están en una obra minera o también equipos mineros mediante todo este trabajo de tomar un elemento y hacer de alguna manera como un despiece va a haber muchos despieces en dos semanas más así que por ejemplo no debería tener duda de cómo saqué el momento M sub cero ¿por qué multiplicó W1 con D1 no lo entendí? si no entiende eso póngase a estudiar porque si no para el segundo certamen le va a ir mal si no entiende eso le falta mucho por estudiar porque van a haber ejercicios complejos van a haber ejercicios complejos y no crean que va a haber otra vez remediales entonces aprovecho de hacer este video en la última parte en el video hay ejercicios de momento probablemente algunos me han escrito profesores que me di cuenta que me han escrito que me equivoqué porque me faltó multiplicar por dos veces esa distancia donde el el sistema el sistema era así en ese ejercicio si no recuerdo ahí pues bajaba y ahí algunos lo multiplicaron por esa distancia nomás le faltó esa distancia para calcular la fuerza P3 que estaba acá al final esa no la sumaron pero esos son detalles eso no significa que usted no sepa son pequeños detalles que obviamente le traen consecuencias en su resultado final pero va a aprender de eso para este próximo pero si todavía no tiene claro cómo llegó a obtener ese momento en ese ejercicio ojo ahí prepárese tiene que estudiar más sino en este segundo certamen es mucho lo que nosotros vemos de momento alguien me preguntó profe ¿puedo hacer los cuatro ejercicios de momento? claro haga los cuatro ejercicios extra de momento porque es lo que más vamos a ver de aquí a futuro ya muchachos voy a dejar de grabar y